¿Están heridos? Sí, yo los estoy atendiendo. ¿Es usted enfermada? No, yo soy médico. ¿Es médico? Sí. ¿Cómo ve la situación en este momento? Pues yo veo que los compas ya ahora tienen nueve días que han tomado posiciones y el ejército no los ha logrado desalojar, ¿verdad? Yo soy médico que me he prestado para servir a la población civil.